Doña María y José es una pareja de avanzada edad que perdieron todo hace poco más de un año con el paso de los fenómenos naturales. Sus recuerdos siguen plasmados en sus memorias y nos comentan lo difícil que ha sido el proceso para poder reconstruir nuevamente su hogar. No, pasamos como 24 horas en el agua con el agua hasta los pescados. Guindad del palo, sin comer todo el día, toda la noche, sin beber agua. ¿Qué pensaban en eso? Que los íbamos a ir. Si arrancaba el palo el agua, el chiflado nos íbamos a ir. Pero ya Dios solo le dio vuelta y quedó sobre el borde. Ha sido difícil. Ha sido difícil para volver a... Como le digo yo al marido mío, ya lo que perdimos le digo yo va a costar reponerlos de vuelta. ¿Esta casita cómo la ha hecho nuevamente? Jalando pedazos de palos podridos que tenemos, de los que quedaban botados de la llena. ¿Cómo va a pasar la Navidad, esta Navidad? Aquí la vamos a pasar, a ver cómo la pasamos ahí. Esas son las condiciones en las que van a pasar esta Navidad los afectados por los fenómenos naturales, debido a la falta de apoyo por parte de las autoridades y la limitada condición económica, lo que los hace pensar que no van a tener ni siquiera un tamal en su mesa. La casa me la arrancó, totalmente arrancada. Bueno, si ya traté la casa, vamos nosotros. Y como hicimos lo posible, de yendalos. Yo me metí en la parra de ambos, mi pareja en otros palos, mi suegra también. Y pasamos diez noches. Es un suelo de Dios, como le digo. Vamos a ver qué dice Dios esta semana. Para mí es una historia muy grande, muy de recordar, ¿verdad? Es triste eso, pasar una Navidad, marca Navidad, como dicen. Sin esperanza de poder compartir un plato de comida o pasar una época feliz, así viven estos pobladores que permanecen en el olvido. Yo la mamá pasar así siempre, pobre, porque ¿y de dónde? No tengo de dónde hacer nada. Yo el viejito que trabajaba ya tiene 102 años y no se mueve ya. Y las hijas, pero ni tan solo vienen a verlo. ¿No hay esperanza de llevar un tamal a la mesa? Nada, nada. La Navidad es tiempo para reflexionar y compartir. Y hoy esta familia de hondureños espera recibir la ayuda y solidaridad de la población para poder tener un poco de alegría en estas fiestas decembrinas. Con imágenes de Rafael Molina, Natalia Fletes, Fuerza Informativa Azteca.